Así es, y en pantalla por supuesto está Daniela Isabela Lacatus de Rumania. ¡Vale, impregnate! ¡Vale! ¡Vale, impregnate! ¡Vale, impregnate! Muy fuerte, impregnate! ¡Qué fuerza! ¿Qué potencia, Karen? Muy necesaria además para realizar los elementos de dificultad con bastante con bastante reg Guad embody. ¡Gracias! 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 Ahí está la actuación de la rumana Daniela Lacatus. ¿Qué te pareció, Karen? Muy buena, Daniela. Realmente siempre es muy precisa, muy impecable en su participación. Ahí tuvo algunos traspies, sobre todo en un giro, que hizo perder un poco la posición vertical y eso tiene descuento. El ejercicio que es el buen son, o es de fuerza, estas flexiones de brazos, imagínense. Sin ningún apoyo, solamente los brazos, así que demuestra que tiene muy buena fuerza. Ahí está el puntaje que lo habíamos contado, está en artístico, la ejecución y la dificultad. Ahí le está sumando 17,950. Y aquí está Yuriko Ito, otra de las legendarias participantes de la gimnasia aeróbica. Eso es algo mayor, al menos no mayor, no estoy diciendo algo en contra de ella, pero ya de andar cerca a los 30 años. Así es, tiene un poco más de 30, es japonesa, lleva muchísimo tiempo. La verdad es que se ha comentado muchísimo sobre los atletas. Los atletas que en los 30 años logran su peak de participación, mejor técnica, mejor en fuerza, mejor afiatamiento con lo que es el tema de la aeróbica. Yuriko Ito, otra de las legendarias. ¡Gracias! 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 ¡Qué flexible! ¡Increíble la flexibilidad de Yuriko Ito! Algunos problemas que detectes en un equilibrio, hay un penché, precisamente en esa esquina, ella hace un equilibrio en un pie, en un penché, y la verdad es que pierde bastante puntaje porque camina hacia adelante. El pie tiene que ser bastante perfecto, como en todas las disciplinas de la gimnasia, muy precisos, muy perfectos y exactos. Entre la música de la Gloria Gaynor y Flashdance, ahí estábamos viendo la maravillosa coreografía de Yuriko Ito. Digamos que en gimnasia aeróbica, ahí está la puntuación, 18.450. Así que, entonces, en primer lugar, desplaza en este momento a Isabella Lakatos, de Romania. Digamos que hay una edad mínima, 18 años, para practicar la gimnasia aeróbica, ¿no? Claro, y de hecho hay muchos ex gimnastas que aprovechan esta instancia donde ya no pueden seguir en competencia de trasladarse a deportes como la aeróbica o el trampolín. Ya. En pantalla, entonces, está Micaela Poata, la rumana. La rumana Shakira, ¿no? ¡Gracias! 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 Esta es la participación de la rusa Ekaterina Cherepanova, que se ve bien estenizada, ¿eh? Así es, se nota distinto. Decíamos hace un momento que pueden derivar distintas gimnasias. Ella deriva precisamente de la gimnasia rítmica, entonces se ve una amplitud distinta, una menor fuerza además, menos trabajo con los ejercicios de fuerza, pero sí una gran flexibilidad, unos giros perfectos, porque eso es el trabajo fundamental de la gimnasia rítmica. Es una gimnasta bastante limpia en ese sentido, pero tiene que progresar en lo que es todo el aspecto de fuerza y dificultad para lograr tener un muy buen puntaje. Siempre están sonrientes, ¿eh? Contate, imagínate en un mundial. Hito yuriko, la japonesa en primer lugar, la katus, la rumana y pobata. Los tres primeros lugares, el individual femenino. Se da un poco lo del ranking, ¿no? Que en general, entre los primeros lugares siempre están, además, manteniéndose dentro de las primeras, las segundas del ranking, que es lo habitual. Es habitual, además, ver gimnastas nuevas y diferentes. Les comentábamos, Dolores estuvo también en esta competencia, lamentablemente no clasificó y ya está empezando, y obviamente le sirve mucho estar en estas competencias para mirar qué está pasando dentro de sus padres y sus similares. Karen, debe ser difícil el entrenamiento para estas niñas, porque en definitiva tienen que tener una gran elasticidad, pero además también trabajar la musculatura, porque también necesitan tener la fuerza necesaria para realizar los diferentes ejercicios. Hay que ir combinando las dos actividades físicas, que hace un tiempo atrás conversamos también con la Carolina Chacó, y nos decía que tienen un preparador físico, tienen un coreógrafo, dentro de ellos mismos se preparan, y como dices tú, es súper importante combinar las dos cosas, combinar la parte de la fuerza, la elasticidad, y poder elegir además los elementos y distribuirlos de tal manera que sean atractivos para el público, por supuesto para los jueces, y tener un buen resultado. Perfecto, hemos visto la modalidad individual femenino, vamos a hacer un alto pequeñito, regresamos justamente con parejas, revisando el séptimo mundial disputado de gimnasia aeróbica en Lituania. Un alto y ya... Esta es la red antofagasta de Televisión Nacional de Chile. Con el auspicio de Autofagasta de Televisión Nacional de Chile.